Esta pregunta sonará chupada, después de todo cada quien tiene su personaje favorito y para nosotros ese personaje es el mejor debido al cariño que le tenemos, pero haciendo objetivos quizás no sea el mejor del juego. Entonces, ¿existe el mejor personaje para Dawn Star Together? Sí, sí existe un personaje que destaca por sobre todos, de hecho yo diré que existen tres personajes que destacan por sobre todos los demás, así que antes de que comencemos con el vídeo te invito a que dejes en la caja de comentarios cuáles crees que sean esos tres más poderosos y veremos si tienes razón al final del vídeo, de todas maneras esa será tu opinión y esta será mi opinión que intentaré defender de la manera más estricta posible, así que bueno, vamos a darle. Empecemos por los que claramente no pueden competir y no son malos personajes precisamente, pero recuerda que mis criterios se basan siempre en que este es un juego cooperativo y no tomo en cuenta la experiencia de un jugador, donde la mayoría de personajes son realmente buenos. El primero que descartaremos es Wes. El pequeño y frágil Wes es un personaje normal, en teoría es un personaje de broma y super hardcore. Todavía recuerdo los tiempos de Dawn Star, donde estos personajes secretos eran super cool y siempre era divertido tratar de sobrevivir con él. No podría describir el sentimiento de nostalgia que me invade al hablar de este personaje. Hoy en día ya tiene historia y todo, la verdad ha recorrido un largo camino e incluso ha recibido algunas mejoras, pero lamentablemente nunca podrá competir para ser de los más poderosos. Wartox es el siguiente a descartar y con él se lleva a Walter de la contienda, ambos asombrosos personajes que tienen algo que los destaquen. En el caso de Wartox, las almas son un excelente, por no decir, la mejor manera de curarse dentro del juego, sin usar comida. Y Walter tiene un bífalo gratis, que si bien no es infinito, ayuda para algunas tareas. Ambos personajes poseen cualidades que en teoría deberían ser perfectas para un juego cooperativo, pero tienen debilidades tan grandes que en muchos casos terminan siendo una carga para el resto de supervivientes. Sin duda alguna se merecen un bufeo y no un pendejo árbol de habilidades. Disculpen, pero ahora el árbol de habilidades es el término que todos usan para que todos los personajes sean útiles, cuando en realidad existen cosas llamadas parches y actualizaciones. Los de Clay te vendieron la idea de que un cambio para algún personaje debería ser un evento grande y vale la pena celebrarse, cuando en realidad los cambios deberían ser algo cotidiano, de lo contrario terminas con un juego desbalanceado e injusto para algunos jugadores. Los juegos multijugador lo hacen a cada rato, pero por alguna razón Clay cree que es la gran cosa. Ok, déjenme respiro. El siguiente personaje sería Willow. Lamentablemente Willow no posee absolutamente nada, cero cualidades que le hagan destacar de los demás supervivientes. Podría aventurarme decir que Willow es el nuevo Wilson, porque es un personaje básico, con un oso que a veces se usa y un encendedor que sinceramente cualquiera podría tener. Es más, lo tienen, se llaman Torcha e incluso es más útil que el encendedor de Willow. Lamentablemente jamás podrá competir para ser de los más poderosos con tan pocas cualidades. Weaver se va de la contienda, pero en su paso Warly es arrastrado por las arañas. El niño araña es un caso curioso, es muy buen personaje con una excelente mecánica de seguidores. Lamentablemente las arañas no son la gran cosa, pues todas las arañas de la constante, sin importar que tan curiosas sean sus habilidades, tienen muy poca vida y su daño se basa mucho en ir en hordas. Una vez se ven decimadas por el enemigo, no sirven de nada y Weaver mágicamente se convierte en un personaje común y corriente. Las arañas que más valen la pena son las sanadoras y Weaver ocupa urgentemente unas arañas similares que sean capaces de bufear u otras que tanqueen a los enemigos y no, para mí estas no cuentan, solo tienen arañas que muerden, otras que escupen y otras que sacan pinchitos del suelo, pero a fin de cuentas solo son arañas. Warly por su parte lo único que hace bueno dentro de la constante es crear comidas especiales, esto lo hace muy bien, es una mecánica única, con ninguna cosa negativa, estas decentes y debilidades poco amenazantes, entonces pues nada, que eso es todo lo que tiene, y los tres grandes del juego ni siquiera ocupan su comida para desatar su máximo potencial por si solos, así que Warly es un excelente soporte pero no tiene nada más para sostenerse. Wickerbottom, Winona y Wigfried, estas tres mujeres están súper cerca de tocar la gloria, Wigfried por su parte es un excelente DPS, súper útil para ayudar a sus compañeros y por si sola es la mejor cazadora del juego. Winona tiene estructuras fascinantes, bastante enelfiadas pero súper útiles, sumando a su habilidad de craftear a gran velocidad es el mejor personaje para refinar y Wicker no solo no ocupa la máquina de ciencia al inicio del juego, sino que posee poderosos libros que solo ella puede craftear, lo cual ya la hace casi obligatoria en cualquier server que se respete, no es lo mismo un server con Wicker a un server sin Wicker, las tres pueden defenderse muy bien dentro de la constante y ofrecen un excelente soporte, lamentablemente quienes están por encima de ellas son una fuerza para ser temida. Wolfgang, sin duda le daría a ese botón de suscribirse y dejaría su like como el hombre de buen corazón que es, yo sé que si tuviera la oportunidad también se uniría al canal como miembro o dejaría su gracias, ya que sabe que ese tipo de cosas ayudan a continuar creciendo a la comunidad y al canal de Terry Rosario, ya que no quiere que el Terry venda a su amigo el elefante porque no tiene para pagar el internet, así que apóyalos para que continúen unidos. Continuando con el vídeo sigamos con los siguientes contendientes. Wanda, así es Wanda ya no se encuentra entre los más poderosos, porque si bien es buena para pelear o rushear, los tres más poderosos también pueden hacer eso fácilmente y lejos de eso Wanda no destaca en nada más aparte de sus portales que si bien son útiles solo los puede usar ella. Continúa siendo un personaje de rango S y extremadamente poderoso, solo que es un personaje más solitario que cooperativo. Wurt y Wormwood Ambos son personajes extremadamente útiles dentro de la constante, a veces clave para la supervivencia de una comunidad, sin embargo tampoco son obligatorios, pues si bien ambos poseen grandes cualidades, todo lo que produce Wormwood también lo puedes hacer tú, quizás no de la misma manera tan accesible, pero puedes y normalmente solo van a tener a Wormwood cultivando, distanciándose mucho de otras tareas más importantes. Con su nuevo árbol de habilidades Wormwood hace las cosas que ya hacía de mejor manera y de cierta manera ya es un gran apoyo dentro de las peleas, pero de nuevo lo que hace él lo puedes hacer tú también y Wurt por su parte comparte una cualidad con Wormwood que es innegable y es que ambos se toman su tiempo, no son un personaje con el que aparezcas en el mundo y ya seas, son personajes que toman su tiempo para construir sus ecosistemas y estrategias, los merms de Wurt son excelentes para pelear, pero de nuevo sucede lo mismo, aniquilar jefes no es nada que los tres mejores no puedan hacer y conseguir recursos ni se diga, entonces el problema de Wormwood y de Wurt no es que no sean buenos, es que simplemente no son los mejores. El siguiente personaje casi se lleva un lugar entre los tres más poderosos, comenzó humildemente como un personaje común y corriente sin nada que lo hiciera único, después adquirió unas extrañas habilidades las cuales solo empeoraron su reputación y esperaron años para darle un parvo de habilidades para cosas que pudieron haberle cambiado a lo largo de sus meses de salida. Ustedes ya sabrán de quién estoy hablando, así es, Woody es el claro ejemplo de que una vez tocando fondo solo se puede seguir hacia arriba, no tengo palabras para expresarlo, solo puedo decir que literal el personaje estaba en la basura y él fue quien me abrió los ojos y me dijo Terry, no es a huevo un árbol de habilidades, pudieron bufearme en cualquier día. Los cambios que le hicieron a Woody son los que siempre debió haber tenido, pequeños parches que pudieron ir lanzando hasta que fuera un personaje sólido, porque ahora honestamente no son la gran cosa, es un claro ejemplo de que el potencial siempre estuvo ahí, pero la incompetencia pudo más. Ahora sí, llegamos por fin a los 3 más poderosos del juego, a mi parecer si estos 3 tuvieran un pvp si habría un campeón entre los 3, lamentablemente el ganar esa pelea entre los 3 no significa que él es el más poderoso, pues carece de otras cualidades y por eso mismo los ordené de la siguiente manera, comencemos con el tercero de los más poderosos. El número 3 es nada más y nada menos que Wolfgang, muchas veces lo ves depender de lo que hagan los demás, pero esto no es porque él no pueda hacer todo eso y mejor, sino que no quiera hacerlas, porque normalmente se le asocia con la pelea y es que sin importar que sean hordas, jefes o lo que se venga, Wolfgang puede eliminar todo con pura fuerza bruta, es sin duda alguna el personaje que más poder tiene y para colmo tiene un silbato ahora para motivarte, cuando en realidad es una manera que tiene para que los demás logran rozar lo que es estar a su nivel. No hay un solo enemigo que Wolfgang no pueda humillar, él es el modo fácil del juego, levantar unas pesitas y mantenerte bien alimentado no son para nada una desventaja y su árbol de habilidades es el ejemplo de cómo se ve un árbol de habilidades para un personaje que ya es extremadamente poderoso, es un árbol de habilidades que fortalece sus habilidades básicas y que si le soy sincero no se ocupaba, pero lo hicieron para experimentar el cómo trabajar con personajes como los dos siguientes. Si le dieran un árbol de habilidades a este personaje sería incluso más intimidante y es que siempre fue un personaje poderoso desde la beta del Dawnstar y no lo es porque el personaje esté increíblemente desbalanceado, rara vez ese es el caso, de hecho el personaje siempre termina quedando en secundario cuando se trata de reworks o cambios, el foco de atención siempre ha sido su hermana. Wendy es un personaje asquerosamente poderoso, no solo tiene desventajas nulas, quizás haga menos daño, pero cualquier jugador experimentado o que conozca los patrones de ataque del enemigo sabe que no es una pelea más difícil, solo más tardada y a cambio de esto ganas a la hermana fantasma. Abigail tiene la mejor habilidad del juego y una que ningún personaje posee de la misma manera, el ataque de aria. El ataque de aria es un daño masivo que causa alrededor del personaje y la manera en que lo hace es tan apresurada que es capaz de estunear a grandes cantidades de enemigos. La clave de su eficiencia es que Abigail recibe inmunidad después de un ataque, o sea que cuando uno de los enemigos estunedos ataca, Abigail solo recibe ese daño e ignora por completo el daño del resto de la horda. Ningún personaje dentro del juego puede lidiar con las hordas como lo hace Abigail y para colmo, todos los enemigos del juego son de horda. Perros, monos, gusanos, monos, arañas, ranas, abejas, bífalos, puercos, merms y mosquitos, todos ellos atacan en grandes cantidades y grandes hordas pueden llegar a agobiar a cualquier jugador. Mientras más eficiente seas al eliminarlas, mejor, la sola existencia de Abigail elimina por completo la necesidad de usar otras cosas, porque para que usarlas si basta con que el fantasma se enoje, y aunque en las peleas de jefe no destaque mucho, ella sola si puede llegar a matar a un jefe mientras se le de el soporte. No es raro que Wendy base su estrategia de peleas en usar un bífalo, debido a la gran cantidad de vida que posee un bífalo, y gracias a la cancelación de animación puede hacer una gran cantidad de daño como si fuese nada, y al convertirse en el foco de atención del enemigo, Abigail continúa haciendo daño constante, y si le sumamos sus pociones, el DPS que ambas pueden causar es abrumador, y para curar al bífalo solo basta con dormir o congelar a un enemigo y alejarse, ya que esta estrategia no requiere tener a Abigail enojada, es que incluso la cancelación de daño no es necesaria, la pelea durará más, pero a fin de cuentas tienes un tanque con 1000 de vida, así que no hay problema. Si tienes la curiosidad, Wendy es la que puede ganar un pvp contra los 3 más poderosos, sin necesidad de bífalo, porque tan pronto como Abigail atrapa a un enemigo, entre ella y tú no lo van a dejar moverse ni un centímetro, aunque el que se encuentra en el primer puesto puede darle una sorpresa con alguna estrategia. Finalmente llegamos al final, intenté dejar a varios personajes sin analizar para mantener en secreto quién podría ser el más poderoso, pero creo que ya es bastante obvio quién es, Maxwell es el personaje más poderoso de todo el juego, y tampoco es su culpa, porque en el lore también es el más poderoso de todos, y no lo es por ser físicamente superior, Maxwell es un ejemplo perfecto de esta imagen. Si Wagstaff estuviera en Don't Start Together, este sería un empate, pues Maxwell representa el poder absoluto de la magia dentro del juego y Wagstaff el poder absoluto de la ciencia, ambos poseyendo herramientas extremadamente poderosas, pero mientras Wagstaff continúe siendo un holograma, el buen Max seguirá siendo el rey absoluto, pues es él quien domina absolutamente todas las tareas del servidor, no hay nada que él no pueda hacer, dominar hordas, decimar jefes, recolectar todos los recursos, y si se encuentra los libros de Wicker, su poder es casi ilimitado, y que tan bueno puedas llegar a ser, también depende de tus habilidades, volviendo de nuevo a la comparativa, si le puedes ganar a una Wendy, pero requieres tener las habilidades para hacerlo, pues sin importar que tan poderoso seas, si te dejas atrapar, prácticamente estás muerto, y esto es básicamente la ideología que deberías tener en todo momento como un main Maxwell. Y listo gente, me encantaría oír tus opiniones sobre los tres más poderosos en la caja de comentarios, y cuáles crees tú que serían los más poderosos de la constante, ¡vámonos! ¡Vámonos!